Buenos días, buenos días, hoy andamos aquí en la zona de Pulizcal, Limpiades de Pulizcal en la finca Las Seis Maravillas empezamos con un descenso bastante bonito, fácil, prácticamente es una calle ahí tenemos a Lili, Lili que ya empezamos a ver las vistas impresionantes de esta zona, se ve allá la Potenciana y parte de Barbacoas, Grifo Alto ok, aquí llegamos a la primera maravilla es una cueva, se llama Cueva El Puente bastante grande, es como tres metros de altura más o menos y el camino es por ahí, bastante técnico ok, hemos llegado, hicimos un atajo ahí por un potrero, eso es como para ya gente más experimentada, hay quien ya Lili agarró, más arriba agarró otro atajo yo me vine por acá, para que ustedes puedan ver este estilo de piedra, queda aquí volcánica totalmente la cima donde está la cruz, que es donde vamos a llegar ahorita vamos a ir a stalkear, como dicen, a ver el spot para hacer el final del vídeo en el atardecer ahí hay muchas rocas el cual uno puede venir a hacer una canita o algo pero es demasiada la piedra volcánica que hay acá demasiada llegamos llegamos a la famosa cruz de las siete maravillas de las seis de las seis maravillas de las seis maravillas una de las partes más altas este lugar tan chuso se ve el mar de hecho se ve un crucero allí se ve un crucero todo eso es el mar todo eso es el mar vamos a hacer un... ves ve que chido que era tal de ser el sol entonces debe ser precioso no sé ustedes, pero eso parece un indio veanle la cara veanle la cara, la nariz veanle la nariz aquí los ojos, el pelo, la boca tiene como un pollo de pan en un brazo y también dicen que parece un gorila ok, para llegar aquí se dura más o menos 40 minutos a media hora poniéndole por el camino normal si agarran por el lado del río que es bastante técnico duramos 45 minutos pasando por debajo de las cuevas y ahorrándonos el tiempo del potrero bueno, se fue de caminar por un charral literalmente de hecho me picó una abeja rara ahí un chiquizá que la andaba a Lily casi enredada en el pelo y se vino hacia donde mi y terminó picándome a mi la hijuela madre ahora empezamos a bajar esta parte es como una escalada escalar mecates con nudo no 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 bastante inclinado bastante inclinado ok llegamos a la tercera maravilla la piedra del tigre igual sigue siendo piedra volcánica pura piedra no queda nada de peñón ni barro dura piedra dura en el fondo hay una catarata de peñita huele como a orines de de tigrillo como un animal pelín esta es la cueva del tigre a par esta la piedra aquí viene Lily tomamos una mala decisión de venirnos por el camino largo y resulta que nos picaron las avispas y unas hormigas rarísimas ahí como ronchadoras venimos llenos de piquetes todas las manos y todo por todo lado vean que tuanes como decimos en Costa Rica pura vida el rótulo el chante de chente una terciopelo muy suave ah son unas pajuilas hay un nido ahí también aquí ya empezamos a llegar a la catarata la felicidad esta es la séptima maravilla que tiene la finca pero nosotros sería la cuarta porque nos venimos por el lado como les mencionaba dificultoso no me escuché wow que estupidez de catarata es bastante alta esta hermosa esta preciosa este lugar de hecho hay unas cavernas allá al fondo como para meterse ahí y acampar me falta el pinto me falta el pinto me falta el pinto y 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 Este es el inicio de lo que es las seis maravillas, nosotros ingresamos por aquí, hicimos este recorrido, aquí hicimos un atago que no está marcado, que sube uno río arriba y sale a este punto, sube la montaña y llega a la cruz, acá empieza a bajar y toda esta parte de aquí fue la que recorrimos que es la parte técnica, por eso está en rojo. Luego cruzamos, bajamos a la calle principal, llegamos a la catarata, de esa catarata nos devolvimos, llegamos otra vez acá a un cruce y bajamos hacia las pozas, la poza de Javillo. Luego nos devolvimos y acá empezamos a subir por la principal, que es pura calle, bastante cuesta hasta llegar a El Trapiche. Aquí es El Trapiche, la sexta maravilla que tiene las seis maravillas. El Trapiche, la sexta maravilla que tiene las seis maravillas. El Trapiche, la sexta maravilla que tiene las seis maravillas.